Nos encontramos en Rancho o Hacienda San Jerónimo, en Guadalupe de Ures, Sonora. En la historia se llama Llanos de Guadalupe, el 3 y 4 de septiembre de 1866, donde el ejército mexicano, que fueron 1,400 soldados a caballo, que estaban dirigidos por un señor Tano, que era un ópata, y un general Pesqueira, se enfrentaron al ejército francés, pues comandado por Napoleón. Entonces, en esta llanura donde tenemos los viñedos, fue toda una zona, desde el arroyo de los Nava y el tío Fabián, que están aquí cerca. Entonces, yo siento que tenemos en nuestras raíces algo histórico que no le hemos dado el valor correcto, porque la primera guerra contra Francia la tuvo México en Puebla, y la segunda y última la tuvo en Sonora. Los soldados derrotados franceses salen de aquí a Guaymas, que era el camino, no existía el camino de Hermosillo en aquellos años. Entonces, la comunicación era directa a Guaymas, Ures, y el ejército francés huye a Mazatlán y de ahí se embarca ya, derrotado. Entonces, creo que nuestras raíces, nuestros viñedos tienen algo histórico, que no lo hemos explotado, que no lo hemos conocido, y que poca gente lo conoce. Entonces, yo creo que es interesante difundir nuestra cultura, nuestra historia, porque somos parte de ella. Nosotros estamos incrustados desde hace 18 años en la producción de vid para producir vino orgánico, artesanal y biodinámico. Nuestra zona es una zona difícil en cuanto a la climatología, que tenemos condiciones desde menos 10, menos 14 grados en el invierno, hasta 40, 45 en el verano. Entonces, esos rangos de temperatura producen vinos con un carácter muy similar a los habitantes de esta zona. La uva es una planta muy adaptable, y se ha adaptado muy bien a esta zona. Y entonces, los vinos deben de tener una personalidad muy parecida a ese temperamento que nos da esta tierra. Se ha diferenciado en que tenemos que hacer un vino auténtico de esta zona. O sea, no estamos tratando de imitar un vino californiano, un vino de Baja California, un vino europeo. Nuestra zona tiene que tener una identidad de origen. Les ha gustado el vino, porque decimos que es un vino orgánico, biodinámico, sano, porque no hay aplicación de herbicidas, de insecticidas, de químicos que afecten a la salud del ser humano. Entonces, nosotros partimos de la idea de que primero tenemos que hacer un vino sano y posteriormente, a través de los años, vamos aprendiendo a hacer un vino más bueno. La pasión viene producto de los abuelos, de los ancestros, que nos tocó fabricar con ellos el vino local para Baja California. Nosotros ahorita tenemos una producción de 15 mil botellas por año, repartidas entre tinto, blanco, rosado y un poco de brandy que estamos fabricando. Próximo año, podríamos tener unas 25 mil botellas. Guadalupe de Ures, son comunidades marginadas, donde no hay empleos fijos. Nosotros tenemos de 8 a 10 empleos fijos, gente que tiene muchos años con nosotros, que tienen seguro social, que tienen los gastos necesarios, apoyos médicos, vacaciones, aguinaldos, todas las cuestiones de ley. Entonces, ¿cuál es el objetivo nuestro? Crecer, que nuestro producto se acepte, que en unos años podamos ser 15, en otros más lleguemos a 20 y proyectamos llegar a 40 gentes de empleo directo en unos 5 años más y posiblemente unas 80, 100 mil botellas de vino. Tenemos abierto, bajo acuerdo, bajo una llamada, tenemos por ahí unas páginas Facebook, Instagram y todas las líneas, para que la gente tenga una visita guiada y ordenada. O sea, no está abierta a cualquier hora de cualquier día. Se tiene que guiar para poder brindarle el apoyo correcto. Están invitados a que degusten el vino, a que vengan a la zona, con todo gusto los atendemos. Y pues somos un equipo, mi esposa, mis hijos. Y pues ya tenemos 18 años de experimentación y de intentos para lograr un vino sano, orgánico. Y pues esperemos que les guste.